Música Almonte será sede de la acción promocional Escápate, dad una alegría en Andalucía. Almonte se promociona en la Feria de Turismo Travel de Barcelona. El Ayuntamiento de Almonte publica a través de su sede electrónica la lista definitiva de admitidos y excluidos de socorristas y patrones de embarcación. Presentación de los proyectos de cooperación internacional financiados por el Ayuntamiento. Informamos del corte de suministro de luz para mañana martes. Informamos también del calendario de cultos para esta semana. Publicamos las últimas novedades de la página del PSOE. Mesa de convergencia pública del calendario de actuaciones para el Plan Venida y el Plan Aldea y del Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. Informamos de las últimas publicaciones en la página de Populares Almonte. Informamos de las ofertas de empleo e información sobre becas presente en la página Pretempleate. Se lleva a cabo el primer camino de la diversidad. El concierto de Feliciano Pérez tendrá dos pases. Informamos de las últimas publicaciones de la página del Ayuntamiento de Almonte. Novedades de la página de la piedad. Informamos también de las novedades de la página del Gran Poder. La página Camino con Lola hace varias publicaciones en redes sociales. Nos hacemos eco de las actividades de Apret y la Asociación Adelante. Informamos también de los grupos scout de Matalascañas y Almonte. Nos hacemos eco del Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. El Supremo confirma una condena de dos años de cárcel por extracción ilegal de agua en Doñana. Presentación del libro de Paco Huelva este miércoles en la localidad. Informamos de las novedades de la página de Ciudad de la Cultura. Foro para la Igualdad Real. La Escuela de Idiomas de Almonte amplía su oferta lingüística con español para extranjeros. Informamos sobre ajedrez y patinaje de alta velocidad. Almonte acoge este miércoles 6 de abril la acción promocional Escápate da una alegría en Andalucía, organizada por la Consejería de Turismo. Se trata de una actividad lúdica y sorprendente, un desafío que, basado en tu conocimiento sobre la tierra, te va a sugerir cuál va a ser tu próximo destino en Andalucía. Y además, se podrá disfrutar de actuaciones sorpresas y regalos. El Ayuntamiento ha publicado que nuestro municipio se encuentra presente en Betravel 2022, una feria de turismo ideal para la promoción de nuestro destino de sol y playa, y naturaleza al público de Barcelona. El concejal de Turismo, Iván Hernández, se ha desplazado a la ciudad con Dal para mostrar la oferta turística de Almonte, el Rocío y Matalascañas y Doñana. El Ayuntamiento acude a esta feria Junta Huelva Turismo en el stand de la Junta de Andalucía. El Ayuntamiento de Almonte, a través de su sede electrónica, publica la lista provisional de admitidos y excluidos de patrones 2022 y también la lista provisional de admitidos y excluidos de socorristas para esta temporada 2022. Más información en la sede electrónica. El Ayuntamiento de Almonte ha firmado los convenios de colaboración para financiar varios proyectos de cooperación internacional dentro de la programación Almonte Solidario. Concretamente, las entidades beneficiarias son programas Caravana y Vacaciones en Paz para refugiados saharauis de la Asociación Rocío para el Sahara, proyecto de colaboración de atención quirúrgica especializada y programa de alimentación endoscópica con el Hospital del Hermano Pedro Antigua Guatemala de Médicos con Iberoamérica Iberme. Destacan la gran labor de estas dos entidades con las que tienen la satisfacción de colaborar. Informamos del comunicado del Grupo CEXA, donde se informa de los cortes del suministro de luz previsto para mañana martes 5 de abril en Almonte. Las causas son el mantenimiento del transformador. Las calles afectadas serán Albeniz, Alcantarilla, Conde Cañete, Martín Villa, Calle Las Monjas, Niebla y Plaza Virgen del Rocío. Más información en la página. La Oficina de Atención al Peregrino ha publicado el calendario de celebraciones que tendrá lugar en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción y en el Santuario. Destacamos para toda la semana Santa Misa a las 8 de la tarde y Rezo de la Salva a las 9. Para este domingo 10 de abril, salida procesional de la borriquita desde la Capilla del Cristo a las 5 de la tarde. Más información en la página. El PSOE de Almonte hace varias publicaciones en su muro. El Ayuntamiento de Almonte recibió un reconocimiento por su contribución al primer camino de la diversidad. La compañera y concejala Macarena Robles anunció en la gala la creación de un sendero accesible desde el Paseo Marismeño hasta el Santuario para personas con movilidad reducida durante la romería. Desde el PSOE de Almonte quieren felicitar a dos almonteñas destacadas, Gabriela de la Fuente Gaby y Alba Rodríguez, por su reconocimiento en la gala de la Diputación de Huelva como Mujeres Imparables. También se hacen eco del Día Mundial de la Conciencia sobre el Autismo. En otra de las publicaciones felicitan la labor de los escritores locales y la contribución de la Biblioteca Municipal. También se hacen eco de la gestión del Gobierno de Sánchez, que aprueba un paquete de ayudas de 430 millones de euros en medidas específicas para el sector agrario y pesquero. Y también publican sobre el 43 aniversario de las primeras elecciones municipales de la democracia. Más información en la página. Mesa de Convergencia hace varias publicaciones en su muro. Presentación del calendario de actuaciones para el Plan Venida y el Plan Aldea 2022. La alcaldesa de Almonte, Rocío de Lemar Castellano, acompañada de las concejalas Macarena Robles y Manoli Díaz, junto al coordinador del Plan Venida, Manuel Medina, han detallado los diferentes actos que tendrán lugar como preámbulo a la ida de la Virgen a la aldea. Dos importantes novedades a resaltar. El cambio en la ubicación de los puestos de venta en la Plaza Doñana a la Plaza de la Cebrón, dejando de esta forma libre un espacio céntrico y la instalación de un camino accesible desde el Paseo Marismeño hasta el Santuario. También publican las personas con un TEA a menudo tienen problemas con las destrezas sociales, emocionales y de comunicación. Es posible que repitan determinados comportamientos o que no quieran cambios en sus actividades diarias. Muchas personas con TEA también tienen distintas maneras de aprender, prestar atención o reaccionar ante las cosas. Algunos de los signos comienzan durante la niñez temprana o por lo general duran toda la vida. Se hace en eco del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Más información en la página. Populares Almonte hace varias publicaciones en su muro. Esto resulta dantesco y en cierto modo ridículo ver al PSOE Dalmonte y al líder de Ilusiona echarse los trapos sucios a la cara por una nefasta gestión de la que todos han formado parte, de la que ambos son responsables. El presidente local, Miguel Ángel Jiménez, hace el tono agrio que se viene apreciando en el debate político en el último mes a cuenta del servicio de recogida de basura y reflexiona sobre una situación que a los populares de Almonte resulta grotesca y poco enriquecedora para los ciudadanos. En su página también se publica que Alberto Núñez Feijó fue proclamado presidente del Partido Popular. También da el pésame a los amigos y familiares de Javier Inbroda, consejero de Educación de Andalucía. Informamos de las ofertas de empleo. Información sobre becas presente en la página. La hermandad matriz Dalmonte publicó sobre el camino de la diversidad que tuvo lugar el pasado. fin de semana, una iniciativa pionera a nivel nacional organizada por la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica. El Ayuntamiento de Almonte informó que Macarena Robles anunció la gala de creación de un sendero accesible desde el Paseo Marismeño hasta el Santuario para personas con movilidad reducida durante la romería. El anuncio fue recibido con una gran ovación por parte de los asistentes. Más información en las páginas. Ante la gran demanda de entradas para el recital rociero El Rocío que yo quiero de Feliciano Pérez Vera y amigos, se van a realizar dos pases el mismo día. El nuevo concierto tendrá lugar a las seis y media, cuyas entradas se pondrán a la venta a partir del próximo lunes. El Ayuntamiento de Almonte hace varias publicaciones en su muro. Felicitan a dos almonteñas destacadas por su reconocimiento en la gala de Diputación de Huelva como Mujeres Imparables, Gabriela de la Fuente y Alba Rodríguez. También publican que el taller de teatro municipal maravilló a un público entregado, comprometido y solidario con el pueblo de Ucrania. Pudieron disfrutar con una magnífica interpretación de la obra Si yo te contara, dirigida por Fausto Sánchez, monitor de los talleres municipales de teatro. También publican sobre la Catedral Efímera que viste iluminada de azul para conmemorar el Día Mundial del Autismo. Y por último publican éxito de participación y un ambiente excepcional en la decimoquinta carrera popular Doñana Ecológica celebrada el pasado domingo. La Piedad de Almonte felicita y da la enhorabuena a Mame de la Vega por delitarnos con la colección tan emotiva para el pueblo de Almonte llena de matices de las tradiciones para con nuestra patrona. También se hacen eco del concierto Cofrade celebrado en el Teatro Salvador Tábora. Más información en la página. La Hermandad del Gran Poder informa que como es habitual en la Hermandad, para todos aquellos hermanos que no han podido la semana pasada sacar su papeleta de sitio, abren un día más la Casa de Hermandad. Será mañana martes 5 de abril en horario de 6 a 8 y media en la Casa de Hermandad, situada en la barriada de la Constitución. También informan que el pasado sábado 2 amaneció el Padre Jesús del Gran Poder en su paso profesional de salida. Este año viste la túnica de obra anónima de la segunda mitad del siglo XVIII. La citada prenda está bordada en oro fino con las técnicas propias de la época, con diseño estilo rocalla donde destacan los símbolos de pasión del Señor. La página Camino con Lola publicó que el pasado domingo 3 de abril se celebró la misa del primer camino de la diversidad. Cientos de peregrinos con distintas capacidades han asistido a una peregrinación de tres días hasta llegar ante la Virgen del Rocío. Agradecen a COCENFE Sevilla y a sus colaboradores la capacidad que han tenido para poder llevar a cabo esta peregrinación y a la hermandad matriz por la colaboración y hacer posible que ya pertenezca al calendario de peregrinaciones. También publican sobre el apoyo recibido desde la hermandad sacramental de la Sagrada Cena de Huelva. Más información en la página. APRED publica sobre las prácticas restaurativas que están realizando el alumnado del Colegio Público Los Tarajales. El pasado jueves han trabajado el acoso escolar. La Asociación Adelantes hace eco del día 31 de marzo, Día Mundial contra el Cáncer de Colón. Más información en las páginas. El Grupo Scout anunciada 437 felicita a todos los que han formado parte de la Gran Familia Scout. Y el Grupo Scout de Matalascaña 606 publica la primera ruta del Clan Atlantis por las agrestes sierras de la Subbética. Más información en las páginas. Bajo el lema Un Día Feliz por la Vida, la campaña del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo 2022 pone el foco en el derecho de las personas con trastorno del espectro del autismo TEA y sus familias a disfrutar de una vida feliz. Muchas de ellas se enfrentan a un nivel muy alto de discriminación en todos los aspectos de la vida, debido en buena medida a la falta de concienciación sobre el TEA. Es preciso eliminar los prejuicios existentes y empatizar con el colectivo, conocer y comprender sus necesidades para poder facilitarles los apoyos específicos que les permitan vivir felices y participar en la sociedad en igualdad de condiciones respecto al resto de la ciudadanía. El Tribunal Supremo confirmó la condena de dos años de prisión a un padre y su hijo, concesionario de terrenos agrícolas en Almonte y administrador de la empresa que los explota, respectivamente, por extraer ilegalmente agua subterránea del acuífero que surta Doñana. Fuentes de la Fiscalía informaron a Efe de que la sentencia es firme después de que el alto tribunal haya inadmitido el recurso de casación interpuesto por la defensa contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Huelva, que confirmaba la de primera instancia dictada por el juzgado de lo penal 2 de Huelva por no respetar los hechos probados en esta. Además, se entiende el Supremo que el elemento de riesgo para el espacio natural de Doñana fue valorado correctamente por la Audiencia a resolver la apelación. La sentencia de venida firme considera a estas personas responsables de un delito contra el medioambiente, por el que además de la pena de prisión se les impone el pago de una multa de 2.400 euros e inhabilitación especial durante un año para el ejercicio de la profesión o oficio de administrador o gerente de empresas relacionadas con el sector agrario. Asimismo, condena a la empresa en su calidad de persona jurídica al abono de otra multa de 3.650 euros. Los acusados y la mercantil condenados deben indemnizar, conjunta y solidariamente, a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por importe de 19.796,72 euros. Se les concede el beneficio de la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad condicionada a no delinquir durante dos años y abonar el importe de la indemnización establecida en plazo de seis meses desde la firmeza de la sentencia. La Biblioteca Municipal de Almonte informa que Paco Huelva presenta su último libro en Almonte, un texto de algo de más de 500 páginas en las que se incluyen novelas y cuentos cortos. Será este próximo miércoles 6 de abril a las 7 y media de la tarde en la planta alta del Teatro Municipal de Almonte. También publican que este mes de abril el grupo de lectura de Matalascañas disfrutará con Barcas Llosa y su fiesta del Chivo. Más información en la página. La Ciudad de la Cultura de Almonte hace varias publicaciones en su muro. Felicitan al diseñador Mame de la Vega por su presentación de la nueva colección 2022 que tuvo lugar en el Museo de la Villa. También se hace eco del concierto Cofrade a beneficio de Ucrania. Y también de la obra de teatro Si yo te contara por el Taller Municipal de Teatro. Más información en la página. El Ayuntamiento de Almonte pone en marcha, junto con Foro 16 y la Escuela Superior de Igualdad Real, este interesante evento bajo el título Educación como motor para crecer en igualdad. Estará presentado por el escritor y periodista Manuel Domínguez. Y contará como ponentes con Carmen Torres, presidenta de Feministas en Red, y Eric Pescador, sociólogo y sexólogo especialista en igualdad. Además, actuará la cantautora nubense Julia de la Torre. Será el próximo 7 de abril a las 12 y media de la mañana. En el Teatro Salvador Távora. La Escuela Oficial de Idiomas de Almonte incrementará su oferta el próximo curso escolar 2022-2023 con las enseñanzas del español como lengua para extranjeros. Esto completa la oferta formativa del centro, que actualmente ya ofrece estudios de francés e inglés en las modalidades B1, nivel básico, B2, nivel medio y C1, nivel avanzado, solo en inglés. Además, también forma a los docentes que están en programas de bilingüismo de inglés a través de los cursos de actualización lingüística. En esta lengua, la otra escuela oficial de idiomas que añade unidades a las escuelas oficiales de idiomas es Huelva. En el idioma de portugués, en el segundo curso del B2, la delegada territorial de educación y deporte en Huelva, Estela Villalba, ha querido poner en valor la actualización de las nuevas autorizaciones en las escuelas oficiales de idiomas para adaptarlas a lo dispuesto en el marco común europeo de referencia para las lenguas. El club de ajedrez Gámbito de Playa informa que el pasado fin de semana los hermanos Equeiro Fernández han competido en las Olimpiadas de Sevilla, donde han sido convocados por la Escuela de Alto Rendimiento de Espartinas, donde complementa la formación que reciben del Gámbito de Playa, con el resultado de que el equipo de Guillermo han quedado campeone con pleno de victoria y Guillermo primero individual. También informamos que el pasado sábado se ha celebrado en Humilladero el autonómico de Andalucía de patinaje de velocidad en pista. Han participado los corredores Alba y José Antonio de Almonte. Y en cuanto a la previsión del tiempo en Almonte, para mañana martes 5 de abril se espera cielo cubierto con lluvia. La probabilidad de precipitación irá disminuyendo del 100 al 20% y las temperaturas irán desde los 7 de mínima hasta los 14 de máxima. En Matalascañas el estado del cielo será de muy nuboso con lluvia. El viento soplará de moderado a flojo y el óleaje irá de débil a moderado. La temperatura máxima de 16 grados. Almonte será sede de la acción promocional Escápate, da tu una alegría en Andalucía. Almonte se promociona en la feria de turismo Travel de Barcelona. El Ayuntamiento de Almonte publica a través de su sede electrónica la lista definitiva de admitidos y excluidos de socorristas y patrones de embarcación. Presentación de los proyectos de cooperación internacional financiados por el Ayuntamiento. Informamos del corte de suministro de luz para mañana martes. Informamos también del calendario de cultos para esta semana. Publicamos las últimas novedades de la página del PSOE. Mesa de Convergencia Pública del Calendario de Actuaciones para el Plan Venida y el Plan Aldea y del Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. Informamos de las últimas publicaciones en la página de Populares Almonte. Informamos de las ofertas de empleo e información sobre becas presente en la página Pretempleate. Se lleva a cabo el primer camino de la diversidad. El concierto de Feliciano Pérez tendrá dos pases. Informamos de las últimas publicaciones de la página del Ayuntamiento de Almonte. Novedades de la página de la Piedad. Informamos también de las novedades de la página del Gran Poder. La página Camino con Lola hace varias publicaciones en redes sociales. Nos hacemos eco de las actividades de la Pret y la Asociación Adelante. Informamos también de los grupos scout de Matalascañas y Almonte. Nos hacemos eco del Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. El Supremo confirma una condena de dos años de cárcel por extracción ilegal de agua en Doñana. Presentación del libro de Paco Huelva este miércoles en la localidad. Informamos de las novedades de la página de Ciudad de la Cultura. Foro para la Igualdad Real. La Escuela de Idiomas de Almonte amplía su oferta lingüística con español para extranjeros. Informamos sobre ajedrez y patinaje de alta velocidad. Gracias por ver el video.